Hola, me dicen Heaney y este no es un video mágico. En este video voy a estar hablando de algunos trucos y sugerencias para que tú comiences a hacer contenido en YouTube. Voy a dividir el video en cosas particulares, dígase hashtag opinión personal, y en cosas técnicas. O por lo menos yo creo que son técnicas. Deben tener en cuenta que yo no soy una experta, que entiendo que no se deben quedar solamente con mi opinión, que deben de seguir investigando y que puede que el video sea un poquito largo. Así que vamos a empezar. Hashtag opinión personal. Nunca hagas un video porque, o comiences un canal de YouTube porque todo el mundo está comenzando un canal. Deberías comenzar un canal porque tú quieras, porque quieres experimentar crear contenido, porque quieres experimentar con edición o porque de verdad lo quieres, pero no porque todo el mundo lo está haciendo. Otra cosa que debes tratar de no hacer es comenzar un canal porque, bueno, dinero. En YouTube, entiendo yo, se hace dinero al principio, de manera muy lenta. Las personas que tienen o que viven de YouTube tienen millones de seguidores y no solamente millones de seguidores, sino que tienen contratos y sponsors con marcas en específico. Así que si tú comenzaste un canal creyendo que vas a ganar dinero rápido, te tengo una sorpresa. Otra cosa, nunca, pero nunca jamás en la vida intentes imitar o ser la copia a carbón de otro YouTuber. Yo me atrevo a decir que el 75% de las personas se suscriben al canal de un YouTuber por la personalidad del mismo. Y no tanto por el tema, porque en realidad los temas pueden que parezcan muy similares o que hayan muchas personas tocando el mismo tema o tengan el mismo tipo de canal en YouTube. Por eso entiendo yo que a muchas personas lo que les gusta es la personalidad del YouTuber. Entonces, inmediatamente tú comienzas a querer imitar a un YouTuber que ha tenido éxito o que tú entiendas que muchas personas lo siguen. Pueden que los seguidores de ese YouTuber se den cuenta que tú estás tratando de imitarlo. Además, que te vas a cansar de manera muy rápida de tratar de imitar a otra persona que no sea a ti misma. Temas. Entonces, alguien me preguntó que qué temas podría tocar en YouTube o qué temas podría hablar para comenzar su canal. Honestamente, eso es algo muy personal. Yo sí te podría poner como pregunta qué tema o de qué temas tú pudieses hablar 365 días al año y tú no te vas a cansar. Yo creo que tú tienes que hacer un análisis poda interno para ver de verdad qué contenido tú soportas hablar todo el tiempo y tú no te vas a cansar. Además, que no es precisamente obligado tú comenzar con un tema y quedarte con ese el resto de tu carrera en YouTube. Tú puedes cambiar. Pero lo que sí es recomendable es que sea un tema que sea cómodo para ti, desglosar el tema o que tú puedas investigar o que te guste hablar del mismo. Y de nuevo, no hacer o tocar temas porque todo el mundo lo está tocando. Técnico. Esta parte técnica creo que la voy a dividir en tres. Iluminación, video y audio. Y voy a comenzar por video. Yo personalmente grabo como una Canon 70D, o sea, una DSLR. Tienen que tener pendiente que toda DSLR es una inversión fuerte. Implica dinero. Yo la elegí porque tiene calidad de autofocus. Tiene un viewfinder que puedo voltear para ver que en realidad me está enfocando. Esto es muy importante si tú te grabas a ti mismo y por todos los settings que tiene de yo poderle cambiar manualmente. Que liso, que la apertura, que los balances de colores y así. O me ayudaron a elegirla. Mejor dicho. ¿Qué pasa? Si tú no tienes dinero para invertir en una DSLR, hay muchas, muchas opciones, muchísimo más baratas que tú puedes utilizar en lo que te compras la DSLR si es lo que tú quieres. La primera opción que yo diría que tienes es tu celular inteligente o tu smartphone. También hay computadores que tienen una camarita para tu grabar. También hay cámaras que son la point and shoot, dígase la de apuntar y disparar, que tienen programaciones que por defecto ya vienen con colores automáticos, que captan la iluminación y te la programas y cosas así. Mi sugerencia para tú utilizar ya sea tu teléfono inteligente o una point and shoot o inclusive una tableta o una computadora portátil es que tomes en cuenta que el mínimo de calidad en que grabes sea 480p. Personalmente entiendo que lo que sea debajo de 480p, dígase 360, se ve súper pixelado. Pero esa es opinión personal y si tú lo que tienes es una point and shoot que graba en 360p máximo, pues utiliza tu point and shoot que graba 360 máximo. Nadie te puede juzgar porque tú no tengas dinero para invertir en una DSLR y además esas son cosas que tú puedes ir consiguiendo más adelante. Eso no te debe de limitar a comenzar a grabar tus videos. Audio. De por sí hay muchas DSLR que captan el audio, 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 a la par que el video. ¿Qué pasa? El audio que captan a la par del video tiende a ser un audio muy amplio o un audio que capta absolutamente todo. Dígase la música del vecino, el sonido ambiental, que si alguien abre una puerta como acaban de gritar segurísima. Eso puede ser un pequeño problemita. Entonces yo lo que hago es que utilizo o tengo una grabadora que ojalá no esté dañando el audio ahora mismo conectada a un micrófono lavalier que lo tengo acá mismo. Lo que usualmente yo lo escondo en muchísimos de mis videos, pero por el propósito de este video lo dejé aquí que se viera. Lo bueno de tener una grabadora conectada a un micrófono unidireccional es que ese micrófono unidireccional y esa grabadora solamente van a captar el audio que esté a X metros o un chin más cerca de donde se estén emitiendo las ondas de sonido. A cambio de la DSLR o de la tableta o de la tableta o del smartphone con el que esté grabando que van a captar las ondas de sonidos en un radio muchísimo más amplio. Entonces una grabadora, un micrófono lavalier o un boom, porque no tiene que ser un lavalier, de nuevo puede que sea una inversión. Pero si tú no tienes una grabadora o no tienes para comprar una grabadora, un truquito que ustedes pueden hacer es tomar su teléfono inteligente, activarle la opción de captar sonido y ponérselo en un bolsillito o súper cerca de ustedes y utilizar ese sonido en vez del sonido que capte con lo que sea que ustedes estén grabando video. Yo lo que hago es que capto sonido con mi grabadora y también dejo que la DSLR capte sonido y luego en edición yo sincronizo el sonido de la grabadora con el sonido que grabó la DSLR y apago el de la DSLR y solamente dejo el de la grabadora. Por eso al principio de mis videos o al principio de mis primeros videos, ustedes pueden que se hayan dado cuenta que el sonido es como pésimo y después fue mejorando. Fue que comencé a utilizar la grabadora. Iluminación. Yo utilizo como iluminación dos luces LED que Wilson me sugirió comprar y bueno, de nuevo no son caritas, pero sí hay que aflojar un poquito de dinero. Todas las cosas o todos los links de las gadgets que uso para grabar mis videos se los voy a dejar por si acaso debajo en la cajita de descripción por si ustedes tienen y están dispuestos a hacer ese tipo de inversión. Si ustedes no tienen para comprar luces, usen la luz que les va a ayudar muchísimo o que va a ser de mayor ayuda y es totalmente gratis. Dígase la luz solar. Yo usualmente grabo mis videos de noche, pero si yo grabase de día, créanme que yo utilizase la luz solar. Una vez yo grabé un video que yo creo que fue el Halloween Tag con Wilson, con luz solar, ese video no hubo que hacerle corrección de color, no hubo que hacerle corrección de blanco, no hubo que hacerle corrección de colores, nada. Ese video fue cortar, pegar, cortar y pegar. O sea, genial. Una iluminación muy buena o la iluminación deben de tener en cuenta que puede aportarle al mood o al contexto de su video. Entonces, sí es algo con lo que deben de tener cuidado. Si ustedes no tienen de nuevo inversión para comprar luces extras, entonces prográmense para grabar de día. Si tengan en cuenta, obviamente nunca grabar, si van a grabar de día, en contra a la dirección donde esté emanando la luz, sino que la luz le esté a ustedes. Pero también tengan en cuenta que la luz no sea muy dura para que así no estén sobreexpuestos. Si ustedes, un truquito, puede ser ponerle como una sábana medio transparentosa a la ventana para que así la luz no le dé súper fuerte y no se vean súper quemados y nadie pueda ni siquiera distinguir dónde está la cara de ustedes y dónde está la pared. Extras. Cuando digo extras, son cosas que no tienen que ver particularmente con crear contenido ni grabar para crear contenido, sino es todo lo que tiene que ver en postproducción. Entonces, el primer extra del cual les voy a hablar es de la edición. Yo en particular utilizo Final Cut Pro para editar. ¿Por qué? Número uno, porque me lo dieron. Y número dos, porque me fue fácil accesar a videos tutoriales del mismo. Final Cut Pro no es gratis y es muy, muy, muy caro. Entonces, de nuevo, si tú no tienes para comprar o no puedes adquirir o no te pueden dar Final Cut Pro, una opción gratis u opciones gratis son Windows Movie Maker, que como lo dice su nombre, es una opción que tiene el sistema operativo Windows. Viene por defecto en todos sus dispositivos y yo creo que la última vez que le puse la mano, que fue alrededor del 2000, tenía como una interfase fácil, o sea, que tú puyando ibas a aprender cómo usarla. Y si no, segurísimo que acá mismo en YouTube hay muchísimos tutoriales de cómo editar con Windows Movie Maker. Otra opción gratis para el sistema operativo de la Apple, o sea, el iOS, es el iMovie. La última vez que yo le puse la mano, que fue como en el 2005, me confundí un poquito su interfase. Yo creo que fue que yo estaba medio bruta en el momento, pero de nuevo, es fácil, la traen todos los dispositivos Apple. Sí, todos los dispositivos Apple, hasta en el smartphone o en tu tableta, lo puedes bajar y puedes editar ahí de forma completamente gratis. Hay otros programas, dígase el famoso Sony Vegas, o Sony Vegas, que jamás he visto, está Adobe Premiere, que no me gusta, no son gratis ninguno de los dos. Así que ya tienes un par de opciones, tanto gratis como pagadas, para elegir para tu editar. ¿Cómo tú te das cuenta si a ti te va a gustar en X o Y programa de edición? Bueno, de nuevo, guíate e investiga en YouTube cómo se ve la interfase de estos programas. O si tienes amigos o personas a las que le puedas preguntar sobre la interfase y si te pueden dejar darle un vistazo. Eso serían los recomendables antes de tú tomar la decisión de comprar o de utilizar X o Y programa. Eso que yo voy a decir ahora es completamente opcional. Esto es cosa mía. Yo entiendo que le aporta a mi visual, aunque no se vea mucho, estoy hablando del set. Obviamente, acá detrás mío, ustedes pueden que lo estén viendo así como en blur, pero hay cositas que yo a propósito pongo en mi background que, bueno, tienen que ver conmigo o tienen que ver con la temática del canal. Yo entiendo que le aporta, que hace que se vea bonitico, no es obligado. Tú puedes estar simplemente al frente de una pared en blanco hablando del tema que tú quieras o desglosando el tema que tú quieras. Eso no va a matar tu contenido, no tener un background, pero yo entiendo personalmente que le aporta. Shameless self-promotion. Obviamente, en esto yo apesto. Yo no me gusta mucho utilizar las famosas técnicas de promoción que te sugieren otros youtubers, que es ir a canales de otras personas y comenzar, hey, mira mi video, hey, por favor, chequea mi video. No es que está mal, pero es que no me gusta. Yo sé que hay muchas personas que lo hacen en mis videos. De verdad no me da igual. A veces los veo, a veces no. No entiendo de nuevo que está mal, pero no me gusta hacerlo. Otras técnicas de promoción es tú ir a otros canales o colaborar con otros youtubers. Yo tengo pendiente tirarme la muerta y colaborar con otros youtubers, pero una cosa que sí quiero dejar claro sobre las colaboraciones es lo siguiente. No comienzas por nada en el mundo a bombardear a X o Y youtuber para hacer una colaboración con él porque tú entiendas que ese youtuber es famoso y te puede traer fama a ti o te puede traer suscriptores a ti. Eso es opinión personal mía, pero de yo hacer colaboraciones, yo quisiera hacer colaboraciones con personas que o yo entienda que me van a caer bien o yo entienda que toquen temas similares a los de mi canal o yo entienda que tengan algo interesante que decir. Por nada en el mundo yo quisiese hacer colaboraciones con personas que yo entiendo que no le van a aportar nada hablando de temas a mi canal. Eso es mi opinión personal. Y nada, yo creo que toqué todo. Bueno, un último extra sería es que si tienes una oportunidad y conoces de alguien o que cree contenido, no tiene que ser necesariamente para YouTube o que sea, por ejemplo, que sepas cosas técnicas como de iluminación o como de grabar o como de audio, como de sonido, tíratela muerta y pide la ayuda de esa persona. Para comenzar, es un poquito más fácil tú pedirle ayuda a alguien para que te ayude a grabar. Si tú no tienes una cámara con viewfinder para que él te diga si tú estás enfocado o si la iluminación se está viendo bien o si la cámara no se paró ella sola. Pero obviamente no todos vamos a tener amigos así, pero si tú tienes uno, sí tíratela muerto y pídele ayuda. Y como dije en el principio del video, yo espero que tú no te quedes solamente contento con este video y sigas investigando aún más. Yo voy a dejar por aquí o en la cajita de videos sugeridos el video que hizo Wilson de cómo hacer YouTube, que también entiendo que toca algunos temas que son muy interesantes y sobre todo que tienen que ver al tema. No entiendan que con este video ya se los dije todo. Hay muchísimas otras más cosas que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de hacer YouTube, que es cómo cuidar su marca, un poquito más sobre la autopromoción o el shape and self-promotion en el cual yo apesto, entonces no puedo hablar mucho de eso. Inclusive más sobre colaboraciones o cosas de edición o cómo editar, que de nuevo no me adentré mucho en el tema. Así que si tú de verdad quieres hacer contenido en YouTube, tú te vas a sentar y tú vas a investigar. Y nada, espero que les haya gustado el video, que les haya ayudado de algo y los links de mis redes sociales los voy a dejar allá abajo, que yo estoy muy perdida, déjenme decirles. Yo como que hoy es el día 45 de diciembre para mí. Estoy como que muy quitada de la vida, disculpen, pero esto no es mi diario vivir, es un hobby. Recuerden, hasta ahora es un hobby. Y hablamos luego. Chao. Chao.